Yo, Gacor, Eifolz, yo Sin preocupaciones yo voy avanzando Expulsando a mis males cuando voy rapeando No por ello soy malo, no por ello soy raro Solo rapeo lo que le dicto a mis manos Como hacerlo eso da igual como si es sobre salsa rock, metal, folk o rap Estos son mis pensamientos como que el amor es igual al dinero Al dinero, quien no lo tiene lo desea y quien lo tiene teme perderlo Soy rapero aunque tenga cresta que esperan La procesión va por dentro o eso cuentan Vista como vista estaré mal visto Desprovisto de lo bueno por llevar un pantalón distinto Idolatramos frases porque quedan bien Sin pensarlas una frase en una imagen puede tener fuerza Pero puede ser ilógica y equivocada No me interesa hacer poesía, no soy poeta Solo soy alguien que plasma su mente y sus letras Deseando sacar lo que hay en mi cabeza Frases pa' cualquiera que se sienta como yo al mostrar mis penas ¿Qué es lo que son? ¿Te lleguen o no? Pensando que lo que quiero saber es vivir bien ¿Dónde me quieran tener? Quiero sentir y quiero vivir y quiero ser yo Y no lo quiero ser malo, es bueno ser bueno es malo Eso está comprobado Pero hay muchos puntos de vista Yo creo que hay que fiarse del reloj Ya que su uso es dar una hora distinta cuando lo miras No la misma, hablo de todo que más da Rap para todo, sabes ya Escuchar ya no creo que sea un privilegio Pero escuchar música sí Si tus hijos no van a clase porque escuchan rap Dale su guantazo y mándalos a la escuela ya Soy un payaso triste Soy un payaso alegre Soy lo que soy, depende de donde estén Se me ocurren miles de frases O no se me ocurre ninguna Por eso hay canciones en las que no transmito nada Y otras que sí, sin tener que ser con palabras Como sentir canciones que hace tiempo no escuchabas Sentir la letra como si de ti se tratara Con la música sonrío por la acera No lo olvides, la cor es quien suena Na, 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 na Yo Aile en le crio Hey boys, yeah ¡Gracias!